Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fallout 3, mi nombre es Atox Y bueno, estamos en el archivo nacional, tenemos que buscar, seguimos buscando Aquí me ha dado algo, por cierto La declaración de independencia Y he mirado la wikia sobre nuestra amiga Ah, claro, porque daba por abajo Sobre nuestra amiga Sidney Y por lo visto había... Por lo visto había otra forma Porque a este le estoy quitando tan poco A ver, compañero Pero este, ¿qué sale? Por Dios Oh, así, oh Espérate que un poco me muero yo Porque he hecho una tontería muy gorda Bueno, como iba yo diciendo Que mentira no era ¿Por qué me deja algo también? Eh, hay un tercer modo de conseguir la ultrametralleta de 10 mililitros de Sidney Vale Que yo no conocía Básicamente lo que había que hacer era Vale, me he pasado ¡Ay, qué miedo! ¿Veis? Está moviendo la mano Tío, esto da mucha grima, eh Tío, por Dios Bueno, al menos así nos eleve la mano Tío, sigue moviéndola Míralo Tío, moviendo los dedos Tío, saludo Secciona en el brazo Joder Tío, da igual No, no da igual Aunque 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 me vaya de aquí Sabré que ese brazo se sigue moviendo Hay que hacer algo, tío Perfecto Justo lo que yo quería Espérate, a ver si esto va a ser ¡Curri! Tío, esto me da mucha grima ¡Curri! ¿Está o no está? Bueno, ni siquiera A ver A ver el brazo Vale, parece que ya no lo mueve Digo, parece Sí, lo mueve Lo sigue moviendo, tío A ver, compañero Dios, qué grima me da Hay que hacer algo, tío Tengo un lanzamisiles, ¿verdad? Dios Se queja estar misión Pero tengo que hacerlo Tío, este ¿Qué le pasa a este brazo? ¿En serio? A ver, ahora Debería de poderlo cortar Vale, ya lo he cortado ¿Verdad? Bien Lo conseguí No se mueve, ¿no? No, ya no se mueve, ¿no? No se mueve Vale Ahora sí Bueno, como iba yo diciendo Si... 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 Haciendo otra misión que hay Que es la de los Rangers de Riley Eh... Podemos llegar a conseguir una... De verdad De verdad perdió Cinco No, no cinco Cuatro minutos, en verdad Con eso, sí Sí, lo he hecho Y lo volvería a hacer El caso Que... Que el... Haciendo la misión de los Rangers de Riley En ciertos sitios Que ahora mismo no recuerdo Podemos encontrar Una... Una de esto ¿Cómo se llama? Una cinta Que pone... Es... A mi pequeño rayo de sol Que es una mala traducción Que en verdad debería de ser A mi pequeña... A mi pequeño rayo de luna Pero bueno Eh... Me imagino que están programados A atacar solo si abro la caja fuerte Pero vamos Carta Magna Hombre Pues también Bueno, pues si encontramos ese objeto Esa cinta Y se la damos a Sidney Por lo visto Eh... Nos da su arma Cosa que como digo Yo no sabía Obviamente Si no Hubiera intentado hacerlo Por las buenas Aunque me da un poco igual La verdad No os voy a mentir Ahora hemos conseguido ahora la Carta Magna ¿Vale? Tenemos la Declaración de Derechos Y la Carta Magna Ahora solo nos falta La que nos interesa Que es La Declaración de Independencia Que Y vamos a conseguir yendo Por aquí La Cámara Corazón Oh Ok Has burlado nuestras defensas Eludido a nuestros mejores soldados Y saqueado mi casa Si Ni siquiera he empezado a luchar No permitiré que robes nuestra libertad La Declaración debe permanecer aquí Es nuestro símbolo de esperanza Lo único que nos recuerda Que somos una nación libre Esto es el Buton Winnet El segundo firmante de la declaración Así que mi reputación me precede Bien Eso debería hacerte ver Que no se puede jugar conmigo Y que mi lealtad a los Estados Unidos Es legendaria Pues sí Sé que tu destreza en el combate Es muy superior a la mía Pero si hace falta Me enfrentaré contigo En un duelo a muerte Está programado Para eso Estoques Pistolas al amanecer Puñetazos como los barrios Qué valiente por tu parte Poder llegar a sacrificar tu vida Por un documento Esto no es un simple documento, señor Esta es la doctrina Que establecieron mis compañeros Del segundo congreso ¡Eh! El segundo congreso continental ¡Eh! Jorge III Eso lo sabíamos Porque hemos hecho el test Imagino que el test Estaba pensado Para hacerlo después ¿No? Puede que las pequeñas mentiras Y los engaños Sean habituales En la corona de Gran Bretaña Pero yo no sucumbiré A tales payasadas Como parece que quieres resolver esto Sin derramar sangre Puedo sugerirte Que te retires Y te rindes Pues no La verdad es que no Te prometo que se te tratará bien Con los modales Acostumbrados Entre los miembros Del ejército real Eso tiene más enjudia De lo que crees Baton ¿Eh? Explícate por favor Pero te advierto Que conozco muy bien Las tácticas del sucio Espía casaca roja Más te vale Recordar eso A ver Soy Thomas Jefferson Y he vuelto A ver Si se lo digo Y no me sale Y eso que tenemos El máximo de ¡Ah! Es un honor Y un privilegio Señor Esperaba que llegara Que derramo el máximo En conversación Pero como tenemos Mea carisma de mierda Todos mis hombres Esperan tu orden Para presionar Y recuperar La capital ¿Puedo preguntar A dónde pretendes Llevar el documento? En la casa del estado Se lo voy a presentar A nuestro rey En Gran Bretaña ¡No! Me encanta Sí Ya está A ver Entonces supongo Que mi trabajo Aquí en el fuerte Ha terminado Creo que lo definiste Muy bien Cuando dijiste Que los americanos No tenemos un gobierno De la mayoría Sino un gobierno De la mayoría Que participa Claro Ha sido Ha sido Un honor Y un privilegio Servir a mi ¿Cuáles son tus últimas ¿Cuáles son tus últimas Ah? Viniendo de ti Significa todo Un punto para mí Ha sido un honor Y un privilegio Servir a mi país Es hora De que me tome Un merecido descanso Creo que verás De ahora en adelante Te cedo el mando Y el control De esta fortuna Perfecto Buena suerte Señor Jefferson Y se desconecta En teoría Si Este tío Bueno Tío Ya sabéis Te decía Que hacía falta Recuperar Una tinta Mostraros Del suministro Claro Necesita pilas Que necesita Recuperar Una O una tinta Especial Para reescribir La constitución O era El otro No me acuerdo Bueno Imagino que Que con esto Se abrirá ¿No? Desbloquear Vamos a desbloquearlo John Hancock Button Winnet Aquí no hay nada John Adams Tenían de verdad Uno para cada uno Eh Aquí hay uno ¿Este quién es? Toma Jefferson ¿Puedo activarlo? Pues si diseñaba Para participar En nuestras representaciones De la firma Recuperar unidad Activando Vaya por Dios ¿Hay alguno más por aquí? No tiene nada Edward Lutl John Wilson No Y aquí ¿Quién tenemos? Pero Tectón de refuerzo Me encanta ¿Esto lo puedo activar? Bueno Espérate Directriz Si se produce Alguna avería Ya Sus rutinas De programación Amigo No Puto un Winnet Unidad no Comul En ejecutar transferencias Atrás Y ahora Activamos Unidad Y ahora Toma Jefferson ¿Verdad? Esto imagino Que también Valdría Para algo ¿Qué? Tengo una radio Incorporada Oh No lo me vi ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escuchad esto Creo que tengo Una buena noticia Para vosotros Chicos Le damos las gracias Al misterioso Viajero del refugio 101 Por salvar La pequeña ciudad De Canterbury Camons Ya ¿De quién? De un par de psicópatas Obsesionados Con ellos Pero porque dice Que tengo La antagonizadora Y el mecanista Y a propósito Se me ocurriría Algo así Gracias por escuchar Muchas gracias Que Que creo que si Lo teníamos que Que programar A ese Con La rutina De uno de ellos Y hacía algo Con este No me acuerdo Pero no sé Por qué lleva radio La verdad De class De independencia Esto Esto pa' mí Esto pa' mí No sé pa' qué Cojo esto Vale Tío Había un modo De conseguir La peluca Tío Y quiero conseguir La peluca Dame la peluca Que no estoy yo Para mierda Y esta no tiene La peluca Tío Me cago en la puta Yo quiero la peluca Venga ya No se podía conseguir La peluca Yo mataba Joder Está aquí Pero que hace button Por favor Por favor No digáis que no Baja la percepción ¿Cómo puede esto Bajar la percepción? Pero estáis viendo esto Por favor Espérate Mira para arriba He dicho para arriba Estáis viendo esto Por favor Esto es Una maravilla El único modo De tener pelo largo Sin nombre Vaya tela En fin Pues creo que había que Al de Emergencia Este Había que ponerle La rutina De uno de ellos No sé si hay La de Jefferson O alguno de estos A ver Para participar Nuestra Blackland De Virginia Signatario De la declaración De más edad También está programada La sustentación Y la Bla, bla, bla No se puede Porque están todos O sea No están directamente ¿Vale? John Hancock Puede ser Un resignatario También está programada Puede ser Utan Winner Ya estaba ahí John Madden No Edward Rutledge John Wilson Este es del Tribunal Supremo Bueno Me parece que da igual Ya la verdad El terminal de mantenimiento Lo he mirado antes Pero no había nada Igual que tiene una radio El otro En serio No Una fuga de memoria No Que ahora mismo Está como que No está Señor Mañoso Médico Bueno Da igual Pues Nos vamos por aquí mismo ¿No? Esto nos dejará Seguramente Donde estaba Donde no podíamos ir Perdón Que estaba viendo Con lo que imagino Que nos ahorrará Bastante tiempo ¿Verdad? Pues había una forma De restaurarla Pero no me O sea De hecho Hacía falta Restaurarla Y esto no sé Por qué no lo coge Pero por qué No lo hice Sabía que iba a explotar Porque tenía la antenita ¡Ja! Bueno Ahora por dónde se salió Por aquí Que no me acuerdo Obviamente Por el váter No Pero bueno Quiero mirar una cosa Había que ver algo Desprendedora Para abajo No creo ¡Eh! Mira Hay una escopeta Con bat aquí Pero ¿Qué ven mis oídos? Sí He dicho Que ven mis oídos ¿Vale? Que no Que lo he dicho A conciencia Que no me he equivocado O sea Me he equivocado A propósito ¿Vale? Sidney ¿Queda todo bien? Ah no Que está muerta Que Que Ya ni está En verdad Ha desaparecido Qué miedo me da Sidney Lo mismo O no Está muerta Sabéis lo que quiero decir ¿No? Y lo mismo Está No fue coño No está ¿Eh? O sea Ha saqueado su cadáver Sí Hasta ahí me parece bien Pero no me lo he comido No Que yo sepa La verdad En fin Bueno Ya hemos recuperado La independencia La declaración de independencia ¿Vale? Como digo No sé qué he hecho Supongo que será por la Por la conversación Por la La tirada de conversación Que he hecho Que me ha salido bien Porque normalmente Te pide Eh El Button Win Este Te pide que Que hay que restaurar La La De esto ¿Sabéis? ¿No? Ah Pero Por algún motivo No la he recuperado Pero bueno El caso Vamos a River City Vamos a entregar La constitución E imagino La constitución No, perdón La declaración de independencia E imagino Que también Las otras dos La declaración de derecho Y la carta magna Por unas pocas chapas Extra Que la verdad Es que lo de las chapas No nos van a dar muchas chapas O sea Nos darán bastantes Por las tres cosas Imagino que No me acuerdo Pero Tío La estática de la radio Me va a volver loco Gracias Vale Aparte podemos aprovechar E ir a Al de esto Que la verdad Me vendría muy bien Al mercado De River City Efectivamente Y ¿Qué te iba a decir yo a ti? Podríamos aprovechar A ver Al final Hemos tardado menos De lo que yo pensaba Porque como os comenté Aunque con todo No iba a hacer dos vídeos Del tema ¿Vale? Porque es que Ya el otro Llegó a la hora Como os comenté ¿Por qué vas desnudo? Y que sea quien sea Ted Strayer Ted Strayer Vas desnudo Y es por no liquidarme Ah Vale Ya Este es el Ya El de la llave Pero el jefe Dice que River City Debe perdonar Y olvidar Pero te estoy vigilando Pero que es lo que he hecho Eso es por el karma Tío Eso es por el karma Como yo estoy acostumbrado A ir con karma Bueno Ya sabéis lo que quiero decir ¿No? Pues pasa Eso Pero Por eso ahora mismo Todo el mundo me trata Como si fuera escoria A ver Vamos a vender Esto Esto Lanza misiles Las 18 minas Estas también ¿Por qué? ¿No? Un palo con clavo No me va a dar mucha falta Esto El pulverizador Esto lo voy a reparar Antes de venderlo Lo otro A ver Dame munición Gracias 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 De esta siempre hay poquísima Tío Esta la pienso comprar Porque tengo un montón Y no la uso Minibombas nucleares Mmm Voy a comprar una poca Desde caza El rifle y el láser No Me lo voy a quedar A ver Vendemos la coraza De cuero Bueno Falto de cama Tengo que tener cosillas Esto lo puedo No Esto es que no la tengo Al máximo A ver Vamos a vender drogas ¿Vale? Que siempre mola vender drogas No puedo vender mucho Pero Puedo Comprar algo más de munición Ajá Ajá Musculina Sí, también Una más A ver A ver Los mentas Los tengo que guardar Bueno No pesan tampoco Estos Pero me da miedo Usarlos Vamos a Antes que nada A ver mis habilidades Veis Creo que no las tengo Al máximo Y conversación Sí, ¿no? Si conversación Ya se las subí Al máximo Vale Pues vamos a usar Historia de un vendedor De cecina Estilo Mentir Estilo congresista La vamos a Si quieres algo De esta mierda Dilo Si no Eso Vamos a vender No No Esto No ¿Qué más quería comprar yo? Vale Voy a comprar Otra escopeta de combate Voy a comprar A ver si tiene algo Que me interese No 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 Voy a comprar Ah Venga Voy a comprar Otra armadura de combate Y voy a vender No Tengo por aquí Tabaco, ¿verdad? Esto lo puedo vender Vale Madre mía Treinta y nueve Treinta y nueve Ojo ¿Dónde? Uno Dos Y mucho que es Y le estoy dando No, en verdad Justo Tengo un cartón de cigarrillos todavía Qué tonto soy Vale Vamos a Antes de usar para reparar Esto hay que hacerlo de vez en cuando Ya sabéis cómo va esto Voy a Reparar la armadura metálica Esto Y esto Vale He hecho Y ahora volvemos a Lo mismo Vale Vendemos esto Vendemos esto Ah Mentira Estilo congresista Te la puedes quedar Vamos a vender Varios Psycho Vendemos Medex Puedo vender Diez sin problema ¿Y qué más tenía por ahí? No Tengo dos rifles de asalto Pensaba que Que solo tenía uno Vámonos ya Vamos a Hacer las reparaciones Necesarias Así Y Perforador Así Pulverizador Así Y aún puedo vender Un rifle de asalto Que ya lo venderé Te damos la bienvenida A ti ya te he visto Por aquí antes Creo Ajá Sí Ah Bueno ¿Eh? Eso no me interesa mucho A ver Vamos a vender Ay No vendió la escopeta de combate O sea No la quiero vender Perdón Ajá 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 Tengo algo más Para vender No ¿Dónde tendrás Algo que me interese ¿Verdad? No Vale Pues vamos a Estás Ángela Estás ahí ¿No? Sí Enseguida estoy contigo No, debo Me voy servido A lo que yo iba Esto Así Venga Que ya lo he hecho Toto La clínica Creo que estaba En la cubierta Inferior ¿No? Que no es por aquí Ni por aquí Esto es para salir Por aquí A ver Capitals Preserve Sí Aquí es A ver Sí Mira hace un rato Madre mía Me ha llevado casi Más de cinco minutos Comprando y vendiendo ¿Vale? Lo siento Pero ya sabéis Que es una parte Fundamental Suelo hacerla Después de los vídeos Pero como estaba mal De Mira Perdona Pero me parece Que a ti te importa Una mierda Padre Clifford ¿Vale? Creo que yo toco Y dejo de tocar Vamos a la sociedad Por aquí Por aquí Ya estamos ¿Qué pasa a Brian Washington? Aquí tiene varios documentos Ya él Ni idea de cuáles son Pero imagino que aquí En los tres espacios que falta Meterá los tres Que le acabo de traer Imagino Deseando añadir La declaración de derecha La ventaja En el mismo sitio Joder Nada más que cien chapas O ciento veinticinco Ah, vale Vaya puta ¿Por qué me sale la opción De regatear Sin regatear? Pues venga Bueno Esto es bastante penoso No sé ni por qué Es claro Es que no Sin verla varios meses Adivina quién es Muchos han muerto Por causas Mucho menos Es un trozo De lo que se llamaba Pergamino Una especie De papel grueso Y tiene escrito No mide más De setenta y seis Centímetros De largo Ya El cuatro de junio De mil setecientos Setenta y seis Un grupo Que se hacía Llamar El segundo Congreso De juicio Reunió En el fuerte McHurry En Maryland Tras una ceremonia Que terminó Con Paul Revere Cantando el famoso Himno de batalla Conocido como El himno nacional Se firmó el documento Luego se envió A Inglaterra Presumiblemente En avión Para presentárselo Al mismísimo Rey Jorge Entonces comenzó La guerra evolutiva Todos estos datos Están mal Porque en estos Doscientos años Que han pasado Doscientos Bueno Desde que Pasaron esos Hechos más Pero desde Que fue la gran Guerra en el Dos mil setenta y siete Se perdió Mucha información Sobre la historia Antigua Y por eso Todo lo que dice Eso no está No me esperaba O sea Estoy flipa Te has ganado Un lugar En los anales De la historia Ha dicho anal Desde luego Entiendo que el camino Era duro Así que permítame Anal duro Esto me gusta Y ya está Trecientos puntos De experiencia Robo de asa Cuatrocientas chapas Bueno Pues hemos conseguido Oh Mira Mira Es el destino Diagrama de rifle de clavo ¿Veis? Ya están aquí Los documentos Lo que pasa Que no los puedo Congreso de los Estados Unidos Bla 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 Que no los puedo leer Digo No es una mierda Imagino que la declaración De independencia Es esta Pero puede ser cualquiera Ah no Es esta ¿Veis? Nosotros el pueblo O esta era la declaración De derechos Es que no lo sé La verdad Tanto no llego Pero bueno Vale Vale Una armónica ¿Esto qué es? ¿En serio? Hay uno de estos aquí Vale Pues me ha dado Un diagrama Justo del arma Que dije que No podía hacer Esto me lo llevo Que es grande Una casa de un perro Seguramente Del perro De George Washington Seguramente Uh Mira A ver A ver Riple de clavo Necesito Una unidad de manómetro Una batería de fisión Una muleta Lo sabía Sabía que al final Me iba a hacer falta Una muleta Y una olla Y hoy a presión Bueno Pues nada No puedo hacerlo A ver Debería estar En datos ¿No? Muleta Unidad del manómetro Bartería de fisión Y olla a presión Para ver si encuentro algo Que puede incriminarlo Si va no puede evitar Que encupe su asiento En el consejo Me pasó A ver ¿Puedo Me da más misiones o algo? ¿Qué te trae a Ribet City? Un negocio Oh Va bien Espero que podamos Añadir más A la Ya Bueno Sí Sin embargo También me interesa Diversificarme Asegúrate De que me traes A Este os comenté Bueno Entonces supongo Que eso es un adiós Que Compraba los objetos De De este hombre Que no me acuerdo Los objetos De Abraham Lincoln Que había en el Museo de Historia Pero Que los Que los conseguí La mayoría de ellos Pero Creo que no Creo que los conseguí todos Pero al final Borré el vídeo Tuve que cargar la partida Una cosa más Más rara Obviamente no puedo Coger nada de aquí Porque sería pecado Pero Pero bueno Vale Pues ya que estamos Con un tema de historia Vamos a ir al ¿Cómo se llama? ¿Aquí había algo? ¿O me lo parece? Aquí no había nada ¿No? No sé por qué me da A mí que había algo aquí Pero se ve que no Vamos a ir al Museo de Historia Natural No Al Laboratorio Científico No Porque eso es para Aumentar en la misión Me iba a decir Para avanzar en la misión ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Qué niño más feo por mí? Mi mamá probablemente ¿Te vale así? ¡Joder! Vete a tomar por el culo Me alegro de verte Me igual Te destreyes Por favor Ponte algo ¿Eh? Estás conmigo ¿Eh? ¿Qué pasa colega? ¿Estás colocado o qué? Pero por qué la gente Me habla así Hola Con tantas faltas de respeto Si yo no le he hecho nada Bueno pues vamos a ir a Porque la verdad me interesa Hacer la misión de los Danger De los Rangers de Riley ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad Por aquí no Torre del Puente no Bueno sí Por aquí se podría salir ¿Verdad? Que Porque ya os comenté Que la misión era bastante Aparte de que es una misión Bastante larga Muy chula Muy bonita Muy especial ¿Tú qué haces aquí? Si está en la parte Está aquí Y nada más que están los oficiales Hay mucho trabajo Ayudo a la doctora Lee Cuando tiene Ajá Ya 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 Veo que no eres científico No lleva falta de científico Ni nada así Ya está Va a salir por aquí mismo Pues oye Aparte podemos conseguir Dos de las cosas especiales O la armadura de combate De los Rangers O El La ametralladora única Eugene La armadura de los Rangers Creo que solo se puede conseguir Mediante recompensa De esa misión Pero Eugene Que es el arma En cuestión Se puede conseguir También Si la persona Que la porta Sufre un terrible accidente Como le he pasado a Sidney Perdón Sidney A Sidney hace poco ¿Vale? Así que vamos a intentar Avanzar en esa misión Es que en verdad A ver Es que Llevamos ya Casi No, casi no Llevamos media hora ya Y no quiero No quiero Hacer Empezar otra misión Y más una como esa Que es larga Voy a intentar Hacer una tontería Porque Hay ese rumor Se habla Hay muchos rumores Acerca de Ángela Stally Y Diego ¿Qué pasa señores? ¿Todo bien? Buenas noches Eso mismo Cochina Vale Que no he hecho nada Que es un vaso Que está en el suelo Que yo no lo he tirado Gente, por Dios Cuanto odio Eh, pues eso Vamos a hablar con Ángela Stally Además que no quiero Terminar una misión Y empezar otra En un mismo vídeo Más cuando es una misión Así interesante ¿Sabéis? Vamos a hablar con Ángela Stally Porque esto ¿Qué vamos a hacer? Básicamente Hay alguien atrapado En el techo Lo veis, ¿verdad? Muévete un poquito Muévete un poquito Se ha movido antes Ya os lo digo yo Ya me está empezando A asustar este juego Hola Soy el padre Clifford Vale Es la patrona De los niños perdidos Muy popular Si quieres oír su historia El domingo Será el tema De mi sermón La misa empieza A las ocho de la mañana Deberías ver Ya No, no quiero hacer Una donación a la iglesia ¿Sí? ¿Qué pasa, Diego? Soy Diego El monaguillo de Santa Un poco mejor Para ser monaguillo Pero quizás sea mejor Para ti Eh El padre Clifford El santuario está En la parte delantera De la nave En la cubierta Superior Ya Sí, claro El padre Clifford Ya ¿Qué estás diciendo? Soy un hombre del clero Vaya por Dios Bueno Da igual No importa lo que Ángela diga Anda Es verdad, tío Ángela Está potente Que ella es mi prueba Debo escoger entre ella Y la iglesia Santa Mónica Salvo Para los fieles De todas partes Ella es ahora Deberías venir el domingo Que no Que no voy a ir A ver Si no Si no dejas de verla Se lo contará ¿Qué? Te perdono En Dios Claro que sí Vale Vamos a buscar A Ángela En fin ¿Qué le vamos a hacer? Yo solo quería intentarlo Soy un buen ciudadano Aunque no lo parezca A veces A veces A ver Ángela Amiga mía ¿Dónde estás? Puerta de Baron No Puerta de Young No sé quién es Young A ver Ángela suele estar En En el mercado Que es donde tiene su padre La La tienda de comida No pareces un tipo duro Un señor Que se llama hermana Me llaman sister Y no hagas preguntas ¿Te estás riendo de mi nombre? Tienes su Oh Me estás molestando Y no te compro Oh Espérate Que suerte tienes De que no pueda seguir Con esta conversación ¿Qué pasa? Hola Brian Wicks Bueno Vamos al mercado Como digo Vamos a hablar con Con esta chiquilla Que además Nunca hemos hecho esto La verdad O sea Nunca hemos hecho esto Me refiero Que no hemos Dado por No hemos ido por River City Más de lo normal Más de lo normal Más de lo normal Que mierda me pasa En la cabeza Estoy de servicio Date prisa Ya Hasta lo que Pues eso que Chiquilla Eh 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 Con la violencia Aquí a la gente le importa Una mierda No me encuentro bien Vale Eh Quiero hablar con tu hija No es por nada sexual Tranquilo ¿Dónde está tu hija ahora? Ah por cierto El tío ese El del que ha dicho No sé qué mierda De basura Ese me interesa Este Pues este suele vender basura ¿Por qué? Robar Ni hablar Se supone que representa Todos los comercios Y negocios No solo así A ver ¿Qué tienes para vender? Este suele tener Como digo Basurilla Así que quizá Encuentre Algo de lo que me interesa Eh Una muleta Por ejemplo Y ya está Tengo algo más para vender Vale Pero mira Puedo comprarle a este Esto me parece perfecto Vale Tengo para vender Vale Como esto no me hace falta Lo voy a vender Voy a vender varios de estos Lo voy a vender todos Total No todos No Espérate Me tenía que quedar con uno ¿Verdad? Uno de cada Bueno O sea No es que tenga que hacerlo Pero me quería quedar Con uno de cada ¿Vale? Ya está Y ya lo guardo En su sitio Y todas esas cosas Gracias Vale Vale ¿Alguien más que tenga Cosas para vender? Este Este se instala Aquí en medio ¿No? Sí Creo que sí Esta es la Yonki Me alegro de volver O la no Yonki Que vende Pobrecilla Ese chico Debería darle un buen Rebol Pues sí La verdad Vale Sí, claro Dame droga Y ya está Uno de estos días Mi marido acabará muerto Ceromonas de hormigas Esto creo que hacía falta Para una cosa que yo me sé ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Cindy? A que tú sabes Para qué es Te pone como un torete Y Y saludas a la bandera Todo cuando te lo tomas ¿Ha dicho una Coca-Cola? ¿Ha dicho una Coca-Cola? ¿O me lo ha parecido a mí? Me lo ha parecido, ¿verdad? Tío Ah, ahí Ángela Venga Sí, señor Se llama así por mi padre Es un gran cocinero Y se llama Gueria, ¿qué sí? Uno de los dos lo está A veces parece que ni siquiera sabe Ya Las atenciones de un hombre No, ¿qué va? Es una mujer, sedúcelo No creo que pueda emborracharlo tanto Como para conseguirlo Ajá 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 No es muy social Pero es libre La madre de James Tammy Es una auténtica hija de puta Ya Creo que es porque Bueno, lo que íbamos O sea Estamos hablando de un monaguillo Gay No es que sea gay Sino que está devoto a Dios Que tiene todo su derecho del mundo Pero si podemos conseguir Que... Yo no he sido Por eso me alegro de estar aquí Como digo Que si el... Eh... Si podemos conseguir Que el pobre Diego Eche un casque De todos estaremos más contentos Sobre todo Ángela Eh... Vamos a comprar Fenómonos de hormigas A estas invita a la casa Mmm... No tengo mucho ya A estas invita a la casa Ángela Pero no te... No te sulfure No vaya a ser Que al final Las cosas vayan mal Lo sé ¿Cómo puedes hablar A la vez que bebes? En serio No lo entiendo ¿Yo? ¿Por qué ahora me salen Estas conversaciones Y antes no? Ajá Tengo formadas A la unidad Entonces tendrá que casarse conmigo Claro En verdad no es muy buena idea Creo que la mejor solución ¿Qué pasa? Creo que la mejor solución Es Eh... Intentar convencerla Disuadirla a ella De... Lo... De eso De que no... De que deje a Diego Con sus cosas de paz De lo de... Ajá 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 Vale Pues... Ahora Si no me equivoco En algún momento Se les ve a los dos En la misma cama Durmiendo Obviamente no No se va haciendo nada Porque... Vale Dicen que van a cerrar De hecho Ya deberían de haber cerrado Así que nos vamos a ir Ya nos vamos a ir Y... De hecho Voy a salir directamente No, espérate Por aquí Puede salir Aunque lo mismo Esta puerta está cerrada Y a ver si podemos subir de nivel Antes de... De dejar esto La verdad No sé cuánto lleva Al final Con la tontería Vamos a ver No mucho Vale ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ir al... ¿Qué pasa, cereza? ¿Qué pasa, Policantelli? Tóxico Mano de mierda ¿Qué dice? De verdad Eso es lo que dice también Cindy De verdad Después da Psycho Porque sí ¿Qué va a decir? Vamos a ir al... Ah... Ya, ya, ya Vale Este sitio ¿Cómo se llama? Me da miedo Pero vamos a ir al Museo de Historia ¿Vale? A ver si se han bajado los humos por allí Y podemos hacer la misión De todos modos Pararé por casa Porque tengo varias cosas que dejar Entre ellos Dos armaduras metálicas Que besan para todos sus muertos Y... Y esto otro Y el casco también Para reparar la armadura De... Ya sabéis De Samurai Bueno Por cierto Me dejé varias cosas No solo... Varias cosas En la nave Noderiza, eh Que creo que se puede A ver Creo que podemos volver Pero me da bastante pereza Y no son cosas que uno diga Una pistola de plasma única Eso sí Pero vamos Que tampoco... Que no me quita el sueño Vamos ¿Vale? A ver Bueno A ver ¿Cómo va esto? La verdad es que debería de coger El resto de los objetos de Lincoln Bueno Esta... Esta de momento No está agresiva Ya es un plus ¿Qué pasa Greta? Lo siento Estoy descansando Si quieres comida Tendrás que esperar un ratillo Vale Vale Esta no está mal Así que como digo Es un plus Y a lo mejor Al resto se la pasa el mosqueo también Quizás, eh No tiene por qué A ver Vale Parece que sí Se les ha pasado a todos El mosqueo Me parece perfecto Mira quién ha vuelto Que puedo hacer por... Lo ha dicho con un tono Un poco muy... Mira, vamos a hacer Vendo... Vamos a... 10 piezas, eh Veo los estimulantes 10 trozos de metal Para mí Dos estimulantes Qué puta mierda de cambio En serio Vale Vamos a... Hacer así Y... Y va a ver si... Venden algo Interesante por aquí No, no, no Tranquila No, tranquila A ver qué vendes Ajá, ajá, ajá ¡Anda, mira! Otro ¿Algo más? No No tengo nada para vender, eh Así que sea Que digas Importante Bueno, puedo vender más drogas Sí Lo sé Lo sé Voy a ver si se apelaba 10 Voy a vender los sigilantes Tengo en casa unos cuantos Y no los uso igualmente Ajá, ajá Vale, aquí nada Hemos dicho Y aquí podría vender Un rifle de asalto Más que nada Por lo menos Por no ir de... Y ya está No tengo nada más Para intercambiar Tengo que irme No tendrás No tendrás nada por aquí Que me pueda interesar, ¿verdad? No Tengo esto Pero no Un rifle de clavos Tenemos una muleta Pero me hacen falta Batería de fisión Tengo en casa, ¿vale? Pero hasta ahí puedo contar Me hace falta No haya presión Que no son fáciles de encontrar Y ahora aquí hay dos Te imaginas No son muy comunes Vamos Y... He hecho mal, en verdad No pasa nada, ¿no? Si no robo, no pasa nada Y... Y la unidad del manómetro Que te hace pensar Que tenemos algo que... Tiene frío, ¿o qué? Va Voy a pasar retales Tengo que irme Eh... Puedo... Queen Usted tenía... Usted tenía cosas para vender, ¿no? ¿O no? Retales, por Dios Quita en medio No No Ajá, ajá Hola, retales Eh, eh Qué cuidado ¿Estás bien? Está bien Y lo echa todo Vale, pues... ¿Qué quiero? ¿Hacer la pistola de clavo? Pues sí, supieran lo que he hecho últimamente No dirías eso A ver Es que en alguno de estos puede haber una unidad del manómetro Incluso aquí Vale Va Va, va bien, va bien Tengo que ser por Un poquito más para arriba, ¿verdad? Un poquito más No Me parece que no es para arriba, ¿eh? No, no es para arriba No Ahora sí es para arriba Porque me he pasado un poco Ajá, ajá, ajá Estoy aquí Oh Mira, es que bien Mira, que ni me acordaba que quería subir de nivel Explosivos Voy a aumentar las que tengo más bajo, ¿vale? Tengo 23 puntos Voy a poner 12 aquí Y... Más que nada por si Por si acabo consiguiendo Acabo consiguiendo de esto Aunque me interesa más trueque Por si acabo consiguiendo más libros Para ver si puedo llegar a ponerlas todas a nivel 100 ¿Sabéis, no? Vale, y la última per Que vamos a conseguir Sin contar Casi perfecto La verdad es que esto vendría bien En lo de Belicista No, no, no Pero ¿para qué? Si ya lo tengo Pero eso sí Sin diagramas esquemáticos No, no sirve decir Ya tenemos casi todos los diagramas ¿Para qué? De hecho Es de nivel 26 Y a esta altura Es que, yo qué sé Es una tontería muy gorda Pero bueno A ver Bueno, vamos a hacer una cosa Aunque no es una habilidad Ya he dicho Que no me gusta mucho Si es bastante práctica No lo parece Pero es bastante práctica Vamos a coger masacre Porque es un 5% más de daño Con todas las armas Y un 5% más de daño Siempre mola Y reconoce Reconozcámoslo Reventar las cosas Siempre mola Así que también En cierto modo Pues Está muy bien ¿Qué pasa compañero? Cerebrus Estaría bien que te dejaran programarlo Reprogramarlo Y que matara a todo el mundo Pero tú Sin que tú pierdas karma Ni nada O sea Perderías karma Porque lo has hecho A sabiendas Pero que no No las pagan contigo Sino que se enfrentan todos al robot Pero todos mueren irremediablemente ¿Qué cosas? Vale Aquí está Charo Claro Por favor Como lo has notado Aquí que tenemos Espero que no estés pensando En entrar aquí por la fuerza ¿Pero qué estás hablando tío? Mierda A ver Está todo vacío Así que lo hice todo Vale Vamos a ir a hablar con Con la otra Con la de aquí al lado Que no me acuerdo Como se llama Porque Lo mismo A ver si tiene una tienda Abierta A ver si puedo hacer algo Y lo vamos a dejar ya Carol eso Carol que no me acuerdo Carol y la otra Era Betty Y ya está A ver A ver Carol ¿Qué necesitas? Pues así yo te contara ¿Cómo he acabado? ¿Qué sabes? Tengo bien Vale Pues me gustaría comprar Nada A ver ¿Qué hay en el menú? Nada Solo tiene comida Entre comillas Vale Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? En el próximo vídeo Vamos a empezar La misión de los rangers De Riley Pero Iremos a casa Como digo A dejar cosillas Y tal y cual ¿Vale? Aparte miraré Los enseres Que tengo allí en casa Comprobaré algunas tiendas A ver si venden algo Que me interese ¿Qué? 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 ¿Vale? Pues eso Lo dicho Que ya está ¿No? Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo